Vale, estoy mintiendo, no me acuerdo. Tengo que pasarle el enlace al Iván. Ay, no sé si lo puedo. Vale. A ver, tengo que pasarle por el Facebook el enlace por si... No sé si él va a entrar realmente a cámara o no. A ver, a ver. Hay que pasarle al Messenger, enlace del stringer. No sé si va a entrar, supongo que entrará en un momento, aunque sea... Vale, ahí lo tiene. Vale, pues damos el directito. Esta es la segunda parte, para el que pille esto de rebote. Esto es la segunda parte del directo que hemos arrancado hoy a las 8 y media de la tarde, o de la noche. 5 de diciembre, en el canal de Enfan82. Enfan82, Iván, ¿vale? Enfansabas. Vamos a quitar un poco de luz. Cada uno... Esto sale más fuerte de la cuenta. Vale, voy a ver si veo aquí el chat. Esto lo cerramos. Vale, estoy en directo porque me veo. Vamos a ver si me veo. Sí, sí, sí. Vamos que sí, funciona. Vale, empezamos. 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 A ver si nos hace right. El Iván tiene que pasar. Está realizando un right con 12 participantes. Perfecto. Muchas gracias, Iván. Ahora va a llegar. Vale. Corre 4 forever. Muy bueno. Ya lo hizo. Perfecto. Bueno, vamos a ver qué... Panel del creador. Yo no me acuerdo cómo se hace para ver la otra. Vale. Ya por aquí está también. Un saludo. Pedro. Pedro. A ver lo que tarda esto en llegar. Bueno, lo que tarda en llegar. Si esto llegara rápido, lo único que pasa... A ver... Vale. Hola, Álvaro JM. Muy buenas también. Bueno, estabas del otro lado. Vale. No sé si ha hecho ya el raigo, ¿no? Pero bueno, ya ha empezado a haber gente. Le he pasado enlace, Iván. Te he pasado enlace por si... No sé si quieres entrar a la cámara o ya te despides. No lo sé. Te lo he pasado al Messenger por si acaso. ¿Vale? Por si acaso te interesa. Y si no, pues nada. Ya te despides y descansas que mañana madrugar. ¿Vale? O sea, Atrae. Muy buenas. Hola. Purriquein. Muy buenas. Yepa. Vale. Bueno. No sé si todavía sigue Gomera. Lo vuelvo a recordar ya que estoy en mi directo de Twitch. Gomera Trail está... O estaba. Estará a punto de terminar su canal. De hacer una entrevista con Antonio López. ¿Vale? Un corredor. Digo, para que a lo mejor ahora, en el momento, no... Hola, ¿qué haces? En diferido. Nada. Yo entro y me despido un poco más. Sí, y por eso iba a decir. Digo, no sé si vas a entrar o no. Bueno. Nada, sí. Ya he visto que me lo pasaba. Y he dicho, bueno, será para que me despida o algo. Que digo, no sé si querrá... Digo, bueno, digo, va, yo se lo paso y ya está. Bueno. Bueno. Me despido de todos vosotros. Dadle a like y suscribiros al canal de Ángel. ¿Vale? Ahora que ya es Twitch afiliado, ¿vale? Twitch afiliado. Oye, me he metido. Lo he puesto por Paypal porque, hostia, cobra, ¿eh? Sí, sí. Amazon cobra, ¿eh? Sí, sí. Yo lo he puesto por Paypal porque si no, no te sale rentable. Por todo. Lo que pasa es que tengo que mirar porque se lo he dejado en euros. Esto son tonterías que hablamos así abiertas, pero, bueno, que la gente le puede ir bien. Amazon, pues, Amazon puede pagar de varias maneras, ¿no? Transferencias, no sé qué, pero vale un dineral que se cobra de comisión cada vez que te ingrese algo que todavía no hemos visto, ¿no? Pero cuando lo veamos algo en un futuro, pues, creo que lo voy a poner en dólares, tío. Porque en dólares, si no se cobra 2,5 dólares, me parece, por cambiar de pasártelo a euros de dólares, ¿sabes? O sea, que cobre por no sé qué. Que te quedas en nada. O sea, o sea. Lo mejor es hacerlo por Paypal todo. Sí, ya te lo digo yo. Porque Paypal hace la conversión automática. Paypal no te cobra nada al hacer la conversión, ¿vale? No, no. Tú lo pones todo. Yo lo he puesto todo por Paypal. No, no. Pero es que Amazon, bueno, Twitch te pregunta si lo quieres cobrar en dólares o en euros. Sí. Yo he dicho euros, pero me van, yo creo que lo tendré que poner en dólares. No, yo lo he puesto en dólares, mucho mejor. Créeme que mucho mejor. No, no, yo lo que te digo, lo pondré en dólares, lo cambiaré, lo pondré en dólares, porque si no son otro tanto que se come por pasártelo a los. Y luego esos dólares te los ingresará directamente a Paypal y Paypal automáticamente no te cobra nada por hacer la conversión. Bueno, es que muchas veces cuando compras en AliExpress mismo tienes la opción de pagarlo en dólares. Creo igual en dólares o en... Sí, sí, sí. Sí. Es que al final, bueno, eso sí, lo que cobre parece que va a quedar en... Para cuatro compras, para cuatro compras. Que no necesito algo de una pieza de la bici, pues para eso es para lo que se usa. Y cuando te animas, dices, va, venga, voy a hacer un sorteo, va, venga, que se lo merecen, va, voy a hacer un sorteo. O para comprarte cuatro chorraditas, si es que al final sirve para eso. Porque para ganar dinero, ya te digo yo que no, ni de broma, que ni de broma. A ver, a ver. J.M. dice, ¿esta plataforma es de Amazon? Sí. A ver, Twitch es de Amazon. Es más, nosotros incluso, que un día lo probaremos, un día cuando ya tenga el ordenador nuevo y tal, o incluso en el canal de Ángel, al ya ser afiliados, nosotros podríamos estar viendo una película de Amazon, por ejemplo, dedicada al deporte, y nosotros comentarla. Y Amazon no nos bloquearía esa película. Porque como nosotros somos Twitchers, somos, nuestro canal pertenece, por así decirlo, entre comillas, a Amazon, y la película que estamos viendo es de la plataforma de Amazon, hay un, por así, un directo especial, que es nosotros poder visionar la película, y todos los que estén suscritos, bueno, siguiendo el canal y estén viendo eso, y comentar la película. Comentar una película de deporte, por ejemplo. Bueno, yo he visto canales, ¿verdad? Que el otro día vino chica y estaba comentando, no me acuerdo, un reportaje de algo, no sé si era de Amazon o no. Pero era un... Sí, la, ¿cómo se llama? La, esta, la CAT. CAT estaba viendo el reportaje de policías. Y eso es de Amazon, eso es de Amazon. Pues no sé si era de Amazon. No sé. Seguramente hay algún tipo de normativa, pero habrán cosas que se podrá hacer y habrán cosas que no. Pero, por ejemplo, yo sé que con los vídeos de Amazon, con series de Amazon, o con incluso, con películas, sí se puede. ¿Vale? Y Twitch no te lo bloquea. Vale, entonces, bueno, pues algún día podríamos decir, hostia, la peli de, no sé qué, de hacer un Ironman. Había una película que era de hacer un, de un tío que hizo un Ironman y no se preparó para un Ironman y demás. A ver, corre forever, dice, ¿qué te dije, Iván? Perdió el Barça. Cádiz, 2, 1, Barça. ¿Ya han perdido? ¿Ya está? ¿Se acabó el partido? Estarán contentos. Madre. Madre. Van cayendo, eh, van cayendo. A mí ya digo, a mí me da igual el Barça, eh. Me da igual que no. Pero que, pero sí, sí, que, bueno, pues cuando es como todo, cuando se pille un poco más la racha o tal, pues... Madre de Dios. Qué fatídico todo. No me esperan que este de lo que sea. No me esperan que este de lo que sea. Los del Cádiz estarán pegando botes. Yo, yo me sé de un, de un compañero mío que estará súper contento. Porque, a ver, le gusta lo típico. Es del Cádiz, pero delante de, si no juega el Cádiz, pues está a favor del Barça, ¿no? Pero ya si es Barça, Barça, Cádiz, Cádiz a muerte. Así que... Pues nada, me voy a despedir ya. Vale, vale. Bueno. Me voy a dormir. Pues venga, buenas noches. Mira, están todos ya ahí otra vez. Sí, ahora hablaremos de... Buena nit, mañana hablamos y si no ya nos vemos el martes. Que supongo que el martes podré hacer lo mismo que hoy. Un ratito y se acabó. ¿Vale? Muy bien. Buena nit. A ver, voy a hacer la gracieta. Alexa, apaga la luz. Vale. Venga. Venga, buenas noches. Hasta luego. Bueno, ya se ha quitado por aquí. Bueno, por aquí sí, ahí está. Bueno, pues venga, voy a pasar ahora. Estoy solo ante el peligro, como hace tiempo. Que estábamos siempre en los directos un poco más solo. Y bueno, pues venga, un saludo aquí. ¿Quién más había? Bueno, Sara ya la ha saludado. Uris, Uris, buenas. Vale, tú no sé quién eres. Uris V333. Bienvenido, bienvenida. Comentar eso, como he puesto aquí en Fan82, el chico ahora que se acaba de ir en Fan82, buscarlo en Twitch, porque ahí hacemos los directos, ¿vale? Martes, jueves, sábado, a las 9 de la noche aproximadamente. Ahí arrancamos, luego pasamos al mío, ¿vale? A RT3 este trail running. Pero bueno, eso, recordadlo que si lo buscáis, le deis a seguir. Cuando él diga, vale, empiezo a emitir, pum, os llega la notificación y lo ves, ¿vale? La plataforma esta es de Amazon. Bueno, lo que hemos comentado. Bueno, sí, en principio es de Amazon, bueno, oficialmente, por lo menos parece que es de Amazon. Y bueno, mucho tema de suscripciones y a los canales y tal, pues se usa, bueno, hay opciones de gente que tiene Prime. Y es como, está bastante bien, ¿eh? Está todo muy, muy bien combinado, ¿no? Muy bien combinado. Bueno, lo del 2-1 del Barça, pues nada, lo siento por el Barça. Felicidades al Cádiz. Porque aquí en Twitch existen canales de Telecinco o canales normales. Canales de Telecinco o canales... Esa chica estaba retransmitiendo la televisión normal. Creo que era un programa de sexta, Policias de Acción. Era de policías, pero, pues es curioso que puedan transmitirlo, ¿no? Bueno, no sé. Bueno, esto como ha comentado Corre Forever, el Barça que este año está de ONG. Bueno, mira, esto como todo, una vez le toca a una, otra vez le toca a otra. Porque, ¿quién? Y los que no somos del Cádiz también estamos contentos. Porque sí, sí, entiendo que hay mucha gente que a lo mejor se alegra. Bueno, en fin, se alegra, ¿no? Puede ser, puede ser. Montendiva, Marisol, muy buenas. Seguimos aquí al pie del cañón. Vale, aquí se despide el Iván. Álvaro, buena, sí. Igual. ¿Tú puedes meter un vídeo de algún youtuber aquí en Twitch? Pues no tengo ni idea. No tengo ni idea. Un día probaré. Bueno, claro, yo sí que puedo ponerme yo, no sé qué diría Twitch, porque yo los tengo en Creative Commons, de estos, ¿no? La opción está que se puede reutilizar. Entonces, seguramente, a mí no me va a decir, alguien ha usado tu vídeo, ¿no? Pero, no lo sé. La verdad es que no lo sé. Si lo dices porque ya tienes el conocimiento ese, porque, Nabel, de que se puede, la verdad es que no lo tengo claro. Dice, me alegro porque soy el español y celebran, celebraron el descenso del español. Entiendo que el Barça celebró el descenso del español. Entiendo que fue así, ¿no? Estoy desconectado, tío. No, no, no lo sigo. Bueno, pues, pues, mira, esto, a ver, claro, yo siempre digo, si te tienes que hacer de un partido, hazte de un equipo, hazte de uno que medio gane un poco, para que no sea todo sufrimiento, ¿no? Imagínate que te haces un... Lo que pasa es que yo entiendo que la gente que más, como diría, la gente más devota o más que quiera un equipo, normalmente son equipos pequeños, precisamente porque se hace duro ser de esos equipos porque pierden muchas veces, pues, porque no tienen dinero. Tienen dinero para comprar super fichajes, ¿no? Vale. ¿Tienes un emoticono? Gracias a Infant 82 de suscripción. No sé si se ha suscrito. ¿Se ha suscrito el Infant? Bueno, pues, muchas gracias, Iván. Muchas gracias, Iván. Yo ahora no estoy con el... Pero cuando tenga, tengo que darle media alta del Prime, que ya sabéis que tuve un problema con la tarjeta que se bloqueó y se me dio de baja del Prime al no cambiar la tarjeta. Lo haré y me pondré yo contigo. Eso ya sabes que es de vuelta, ¿vale? Así que, nada, muchas gracias por ser el primero aquí en suscribirse. ¿Vale? Muchas gracias. ¿Tienes un emoticono? Gracias a Infant y suscripción. Gracias. ¿Qué digo aquí? Gracias. Entiendo que digo gracias. Añade... Mi sub de Prime. ¿Vale? Y dice, añade un mensaje para darle las gracias a Infant. Ah, ya lo sabe. Gracias por el... Enviar agradecimiento. Gracias por 2020 Surprises. Vale, ya te lo he dejado todo preparado, ¿eh? Para decirlo. Vale. Bueno, pues ya le habrá llegado, Iván. Voy al sobre. Perfecto. Ah, ha quedado 2020 Surprises. No sabía ni que se llamaba así. Bueno, ¿qué más? DJ D.J. Sonsan, ¿no? No te cojonéis de los telranes de años, que tengo 57 y voy como las cabras. Corro por la montaña desde que estuve de esquiador en el ejército. En 1985 y de momento todavía no miro obras. Bueno, pero... Pero aún así, pongo un ejemplo. Tú tienes 57. Si en una carrera vamos, yo qué sé, 10 o 12 de 50 para arriba o 15, lo que sea, tú a lo mejor haces primero, ¿no? Pero a lo mejor yo hago segundo o tercero. O sea, a lo mejor me ganas, ¿vale? Pero aún así siempre te queda la posibilidad de quedarte segundo o tercero. Claro que puedes encontrar un tío muy bueno, aunque sea mayor, pero te queda alguna posibilidad. Te puede a lo mejor quedar el tercero, ¿sabes? Lo que pasa es que la mayoría de carreras no subes a podio. La mayoría de carreras pueden, a veces, dan una copa o tal para el primero de la categoría, no para los tres. O sea, no subes a podio como tres, ¿vale? Algunas sí, ¿eh? Pero que a lo mejor te dan para el primero de la categoría. Entonces, bueno, mayores de 50, para el primero solo, no el segundo, ¿no? Pero, bueno, da igual, queda ahí un poco, te quedas en la clasificación de categoría. Quedas, bueno, se agradece, o sea, alegra, ¿no? Vale. Vale, ¿qué más? Purriquén, es que yo he visto muchos aquí en Twitch que comentan vídeos de otros, pero muchos he visto. Aquí no tienes ese problema, o la televisión la veo por algunos canales de Twitch que emiten en directo la televisión. Anda. Sí, sí, que a lo mejor el canal dice, pues pongo la tele. No lo entiendo, sí, cómo les dejan, pero bueno. No, al final, si tienes un ordenador con una pantalla un poco medio, que se vea bien, un poco grande y tal, prácticamente la tele casi no la necesitas. Bueno, depende de lo que quieras ver, pero que yo a veces quiero ver, yo antes tenía una tele aquí grande, aquí en lo alto, aquí en la parte de aquí, pero ya no está. Ahora está de soporte de los, está de soporte de las luces, ¿vale? Pero tiene una tele, la he cambiado a otro sitio, que necesita una tele en otro sitio y, bueno, la he cambiado a otro sitio. Tiene una tele vieja grande y... Y que iba a decir, bueno, pues antes veía ahí, pues a lo mejor, yo que sé, estás haciendo lo que sea, pues oye, te pones ahí, o sea, la sexta, la primera, lo que te interese, ¿no? Y lo vas viendo. Y bueno, para trabajar y eso, pues a lo mejor tienes dos pantallas, pues en una te dejas, una estás haciendo, yo que sé, lo que sea, y en la otra te pones algo de fondo por web, o sea, Telecinco, lo que quieras, te lo pones y vas viendo. Yo lo veo en móvil, ¿vale? Yo en móvil, que para ver, lo veo todo muy pequeño, incluso, mira, a veces quieres comprar algo por Guarapú o algo y vas buscando y dices, es que no veo nada. Así que te sirve como criba, primero tú, imagínate cuando iba mirando bicis, ¿no? Por ejemplo, ya sabes la bici esta que tengo. Pues iba mirando bicis, pues miraba en Guarapú, ¿no? Por el móvil, sí. Pues me acostaba y digo, ah, pues voy mirando, buscando, ¿no? Precio, tal, tal, tal. Pero luego, una vez que decides mirar 4 o 5 que ves que están un precio razonable o tal, tienes que irte al ordenador y ahí, yo creo que puedo la imagen para verlo bien, porque el móvil, yo además tengo vista cansada ya por mi edad. Entonces, yo necesito, pues, las gafillas. Necesito las gafillas y entonces ya veo un poco mejor. Pero aún así estoy acostumbrado, yo veo el chat, ¿eh? Y eso que el chat no es muy grande la letra. Pero lo veo, me he acostumbrado, pero yo ya necesito, hace ya 4 o 5 años que llevo gafas para según qué cosas. ¿Sabes por qué viene todo esto? Porque yo tenía miopía y me operé. Entonces me quité la miopía, pero luego la vista cansada ha venido. Me operé hace ya, pues, 25 o 30 años, a lo mejor, de la miopía. 25 años, 25 años puede ser. No, a lo mejor no, a lo mejor 20 años. No, tanto no, no. 20 años, 15 años, no sé. Me operé de la miopía y luego, pues, claro, va el láser, ya sabes. Y luego te viene vista cansada. Si hubieras seguido con la miopía, pues, si hubieras seguido con mis gafitas, pero no me habría venido la vista cansada. Al principio no, pero no puede ser todo. Tendría que entrenar con gafas y así puedo entrenar sin gafas. Lo veo en el móvil porque la mujer tiene la tele. Eso pasa, eso pasa. Yo, mira, en el comedor prácticamente pocas veces veo la tele porque está mi mujer viendo algo que le interesa. Telecinco, ya me he entendido, alguna serie, por ahí anda. Y yo, ¿qué hago? Pues, muchas veces estoy en la cocina, castigado en la cocina. Y ahí voy viendo porque es que no somos compatibles, ahora que no me oye, no somos compatibles en lo que es tele. O sea, a mí me gusta a lo mejor ver noticias, como la gente que ya tiene cierta edad, que nos ponga las noticias. Pues, yo me gustan más las noticias y a las noticias, pues, lógicamente no le atrae. Pero, claro, ella se mete en Telecinco y yo Telecinco es que no. Lo veo, porque ya muchas veces lo tiene y lo veo, pero ya me entendéis. Telecinco ahora con lo de la pantoja, pues, yo eso, la verdad, me como lo imprescindible, pero intento, no me atrae, no, el tema cotilleo. Entonces, pues, yo menos mal que tengo en la cocina, tengo un monitor hecho tele, un monitor que no es tele, pero con el TVT este que trae Movistar, ¿sabes? Le metes por HDMI, le metes la salida, le meto luego tengo un amplificador detrás en otro sitio y le meto el sonido, hace amplificado, un altavoz y ya digo, es un monitor de tele, que se ve muy bien, la verdad, 24 y lo uso como tele, pero es un monitor de ordenador puesto, ¿vale? Y funciona bien, funciona bien, se ve bien. Y es lo que uso. Entonces, ¿qué pasa? Que con Movistar, pues, me salva. Porque yo quiero ver, yo que sé, imagínate, yo acabo el directo. Y digo, hostia, ¿qué habrán dicho las noticias de hoy, no? Pues, claro, si tú no estás a las 9 o a las 9 y media cuando salen las noticias, no te enteras, ya dices, bueno, pues ya no he visto nada porque ahora lo que queda, equipo de investigación, no sé qué, ya tan tarde y eso no me interesa. Pues, pues, en Movistar te vas para atrás y dices, vale, noticias, pum, y lo coges. Y entonces ves un poco de noticias. Me escapó un poco, es lo que me salva, en Movistar. Bueno, mi móvil es Note 9, porque Note 9 creo que es bastante grande, es enorme, ¿no? Sí, claro, claro. Sí, Álvaro JM, lo de Telecinco Escaso aparte. Sí, hombre, están ahí R que R con lo mismo siempre. Yo no sé cómo le sacan tanto partido, tíos. ¿Y cómo tienen dinero para pagarle a esta gente? ¿Cómo tienen dinero para pagarle a los que son, de los que hablan, no? Yo no sé dónde sacan tanto dinero, tío. O sea, para pagarle las exclusivas, todo lo que están ahí cada tarde. Porque esos cobran, ¿sabes? No los normales que están sentados, los estrellas, ¿sabes? Los que los tienen como... No sé dónde sacan el dinero. La vista cansada te aparece porque te aparecen drusas, unas fuentes de calcio en la retina. No por la intervención. No, no, ya lo entiendo. Pero normalmente cuando tú tienes miopía, por lo que dicen, o sea, te tarda más en llegar la vista cansada. Porque la vista cansada es que no ves de cerca, ¿no? Y la miopía es que no ves de lejos. Entonces es como que se contrarrestan una a la otra, creo, ¿eh? Entonces tardaría un poquito más. Yo tengo esa enfermedad de nacimiento, por eso tengo ocho diotrías de miopía, ostras. Estaba pendiente de hacerme un implante con unas lentes, pero llegó la pandemia, ostras. Sí, sí, claro. Además tú necesitas... No sé si vas con lentillas o con gafas. Vale, vale. Sí, sí, pues ya digo, yo de pequeño no usaba y luego en séptimo, en octavo de GB, que entonces era el séptimo, octavo, ¿no? Como ahora que es la ESO. Me pusieron las gafas y he llegado a tener máximo 225. Entre 1,75 o 2, por ahí, 225 llegaba a tener el máximo de miopía. Luego ya me operaron. Que la operación era 1.800... Pero yo la hice en pesetas, ¿eh? Yo diría que la operación yo la pagué en pesetas. No eran euros todavía, yo diría que no. Yo creo que eran 300.000. 300, 150.000 cada ojo, ¿eh? No sé si alguno... Bueno, los que se han operado, la impresión... El corte, el corte... Hay como dos tipos de operación. Bueno, ahora habrá más, ¿eh? Para el que no lo sepa y le interese el tema. Te pueden quemar con el láser y, digamos, modificarte, ¿no? Lo que tengan que modificarte, ¿no? No sé si el cristalino o la córnea, como se llame. Tienen que modificarte, ¿no? Vale. Y eso lo pueden hacer quemando sin levantar lo que es el... No sé si se llama cristalino. Sin levantar una parte, la parte transparentita de delante. Lo pueden hacer sin levantar eso o levantando. Es mejor levantándolo. A mí me lo hicieron levantándolo. Se llama LASIC. LASIC, creo que se llama, que era el diseño de la operación. Creo que se llama LASIC. Bueno, pues, existe la operación también sin levantarte. Entonces, no tiene que ponerte una maquinita que hace así como una ventosa. Es como si coges un... Como si coges un prismático y te pones la lente del microprismático aquí apoyada fuerte y te hace ventosa y hay una máquina que... Y te da como un corte, tíos. Y eso es lo peor que hay del mundo. La sensación esa de que te cortan el ojo, tío. Te hace un cortecito muy fino, ¿vale? Que hay muy poca profundidad. Te lo levantan y entonces te pasan a la otra máquina que te quema, a la del láser. Te quema y luego te lo vuelven a tapar. Y eso se pega y no pasa nada. Pero tú hasta que se te pega estás con el miedo de decir, hostia, a ver si se me va a despegar. A ver si se me va a mover para el lado. Como si tuvieras una lentilla. Uf. Pero, bueno, se hace. Pero que... Acojona, ¿eh? Acojona. Eso yo lo explico porque ya lo he hecho. Ya no... Pero cuando no te lo han hecho... Buah. Ya viste eso y estaba... Por eso no corro con lluvia porque yo con gafas no veo lentillas. No soy capaz. Ya entiendo. O sea, tú irías con gafas. Entiendo. Pero con aire tengo un vídeo que salí con él. Pero con aire tengo un vídeo que salí con él, Gloria. Aquel temporal que hubo. Vale. O sea, que con aire sí que... Sí que he sido. O no, no sé. Bueno. Dice, las lentes son 8.000 euros. Es otra intervención. Entiendo. Meterte la lentilla. Entiendo, entiendo. Álvaro dice, ostras. Cada lente te vale 1.500 euros y te las hacen en Suiza. No es como en láser. Te las meten por un costado del ojo. Hacen un micro agujero. Sí, ya entiendo que eso sea diferente y luego dentro del ojo la lente se expande. Madre de Dios. Ya. Ya. Que es como si la mete en plegada y luego abrirá. Madre mía. La mete en plegada por un costado. Ángel, me has quitado las ganas. No, a ver. Dura, dura... El corte dura 3 segundos, ¿vale? O sea, lo que... Lo que acojona es... A ver, es como un avento. Es como te queda... Te coge así y te inmoviliza el ojo, ¿vale? Con los párpados abiertos te... Pum. Te queda como... Como si coge, no sé decirte, una arandela o algo. Pum. Te queda ahí y te presiona y tú aunque no quieras, tú no puedes mover el ojo. En teoría, tú no puedes moverlo. Tampoco lo intentas, Moverlo. Tú quieres dejarlo para adelante, ¿vale? Mirando recto. Pero tampoco podrías, creo. Ya eso está bien montado seguro. Pero más que nada es eso, que es una maquinita que así... Y te corta menos un trocito para que te quede unido. Es como... Como si tú coges un vaso, ¿vale? Y dejas este trocito, cortas esto, pero dejas un trocito sin cortar para que luego hagan así, lo apartan, te pasan a la máquina del láser, quema el láser y luego lo vuelven a tapar y ya está, ¿vale? Mirad la operación que está en YouTube. Está la operación, ¿eh? Buscar la SIC. Yo creo que si buscar la SIC te saldrá. Y dura un momento, ¿eh? Pero, claro, es la impresión. En principio no te puede pasar nada, no puede haber errores ni nada, pero... Es la impresión. O sea, tú eres sujeta párpado, si algo te lo aguantan para arriba, sí. Con aire aguanto hasta el temporal, pero con lluvia no, porque al ir con gafas se mojan y no veo, entiendo. Con aire, mientras no se te vayan las gafas, no hay problema. Sujeta párpado, sí, sí, sí. Pues ya te digo, hay una... Que no tengo aquí nada parecido, pero es como si te... Una cosa que te lo bloquea, trabaja y ya está. Voy a mirar a ver si encuentro un... ¿Veis si encuentro un vídeo para ponerlo? No, no para ponerlo, ¿eh? Pero para que veáis cómo es, es una pieza que... A ver si lo veo yo por aquí, vídeos. Mira, aquí hay uno, a ver. A ver, a ver, ¿eh? Mira, todavía está el Gomera, todavía está el Gomera en el directo, ¿eh? Todavía está... Ah, mira, y ahora hay otro chico, debajo, que no sé quién es. O bueno, es el que veo, ¿no? Espera un segundo. Ah, bueno, pero aquí está explicado. Bueno, da igual, os dejo este que da menos impresión. Os... 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 Os dejo este que es dibujado y no da impresión, ¿vale? No da impresión, ¿vale? Cojo la URL del vídeo y este no va a dar impresión porque es como dibujos, ¿vale? y explica cómo es el proceso y así mejor. Enviar. No, explica lo que sea, pero no, no es, ya digo, al no ser real, es como un dibujo, ¿vale? ahí lo dejo. No, 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 no impresiona porque por lo que he visto no, no es real, no hay una persona y... No es real, ¿vale? Es una explicación. Purricain, dice... Mario Paisal, muy buenas, buenas noches. Ahí me hicieron, dice Purricain, ahí me hicieron una prueba en la Tecno de una ecografía del ojo, me pusieron un tubo que te sujeta el párpado y te lo rellenan de suero y te meten un aparato como un láser, todo con el ojo abierto. Sí, sí, claro, te bloquean y ahí trabajan, sí. Vale, bueno. Pues nada, tranquilo que esto es como una explicación de lo que... Pero bueno, yo como digo, si yo pasé, ¿vale? O sea, y mi madre también lo operaron y también sería algo parecido, ¿vale? Yo no lo vi porque eso... Pero... Pero... También sería parecido, me refiero que... Que tranquilos, que no se opera y ya está, ¿vale? Ángel, aparte del trail aprendemos contigo medicina también. Sí, medicina ya ves de qué nivel, ¿no? Pero bueno... Bueno, no sé, preguntar algo de trail y así nos metemos con algo de correr, no sé, lo que queráis, pero si queréis nos ponemos con algo de correr. Mira, os voy a enseñar las cámaras que tengo, es como... A lo mejor hay alguna gente de aquí que no la ha visto nunca. Pues mira, tengo una GoPro, ves esta tontería que no está muy bien, está un poco hecho polvo ya, son como espumita, esto es estropajo, un trocito de estropajo, ¿vale? Pegado, aquí hay un micro y aquí tiene otro micro, la GoPro tiene dos micros, la vieja, la cinco, tiene uno por aquí y otro por arriba, ¿vale? Y aquí tienes el botón del encendido, ¿vale? pues esta pelusita lo que hace es que cuando yo voy corriendo y voy así grabando, ¿vale? Y yo voy grabando, quita algo de viento y se nota un poco, entonces yo no tengo que activar el filtro de viento, a veces si os fijáis en mis vídeos se oye un poco de viento, un poquito de viento cuando corro y es porque la GoPro capta algo de viento pero no tanto, si hubiera, si fuera sin espumita tendrías que configurarlo y decirle el filtro de viento activado, pero entonces suena, suena como más hondo, suena no igual de bien y yo por eso no le activo el filtro de viento nunca, entonces se oye un poco pero la voz es más natural, ¿vale? Y es eso, es un poquito de estropajo, el de la cocina, poquito, lo pones en cada lado en cada agujero, con cuidado de no tapar el agujero del micro como pegado alrededor solo y funciona, más o menos funciona, ¿vale? La otra que tengo, la GoPro, eso es la GoPro 5 Black, la Sony HS20 que es muy vieja, muy vieja, va bien pero ya es pesada, ¿vale? La HS20, va muy bien pero esto no estabiliza nada, prácticamente nada, ¿vale? Esta sí que estabiliza más o menos un poco, no mucho, ya veis mis vídeos que se mueven pero bueno, esta no estabiliza nada bueno que tiene, que esta tiene un sonido muy bueno, un sonido muy bueno, Sony tiene muy buen sonido, es estéreo, la otra creo que es mono y el truco que yo le usé para eso es ponerle dos algodones, no sé si lo apreciáis, dos algodones, aquí es donde están los agujeros del micro, estarían ahí, es que como le he quitado el autoenfoque, voy a poner el autoenfoque a la cámara para que veáis mejor las cosas. Ah, no, pues está en autoenfoque, va, pues soy yo que no he esperado a que se enfoque, vale, pues aquí tiene las, ahora veis, cuando se enfoca lo de estéreo, hay que poner algo detrás, como algún dedo detrás para que coja la distancia, ahí ves que pone estéreo, bueno, pues hay unos agujeritos, ahora se ven, ves los agujeritos, por ahí entra en el sonido, vale, y hay unas membranas como si fuera un altavoz, un poco como de plástico, que lo que hace es transmitir para que sea impermeable, entonces hay como una membrana que pasa el sonido pero no pasa el agua, vale, yo lo que hice es coger y no me acuerdo si hice con palillos de los dientes, le rompí esas membranas, que es como un altavoz pequeño que pasa hacia adentro el sonido pero no el agua, se las rompí, entonces no es sumergible, no es sumergible, pero la lluvia no le va a entrar por ahí casi nada prácticamente, pero lo bueno es que se oye mejor, se oye mejor porque el sonido va como directo a los micrófonos de la cámara de dentro sin tener que hacer ese cambio de membrana, que es como transportar el sonido, y va bien, vale, y la otra que tengo, que no tiene mucho tiempo, pues es barata aunque se vea así grande, es barata, no llega a 200 euros, vale, es esta y le puse un, bueno, esto es por si se me caía algún día grabando algo, corriendo algo, y bueno, no está mal, tiene su ventanita, que te puedes ver y tal, como todas las de vídeo, pesa poco y la verdad es que está bien, lo que pasa es que no la uso para correr, pero bueno, no porque al final es un poco tocho, pero está bien, me gusta, mira, el vídeo este de hoy o ayer, cuando lo grabé, el del desayuno, es grabado con esta, vale, no es que sea muy, no está mal, es barata, son 180 o algo así, si lo comparas con una cámara de vídeo, pues no es cara, y lo bueno que tiene, lo bueno que tiene, para ser el que use Sony, es que la batería de esta y esta es la misma, es la misma batería, es esta, mirad la batería, es lo bueno que tiene, que tú tienes que, y tengo otra batería de repuesto, ¿ves? sale así, fijaros, es la misma batería de la Sony deportiva, la misma, ahora está al revés, la BP BX1 o algo así, BX1, ¿ves? es la misma, esta y la deportiva usan la misma, entonces puedes cambiar, o voy a grabar una carrera, eso lo he hecho para una carrera, me llevo otra batería guardada, ¿vale? si se me acaba esa, cambio la batería, es lo bueno que no he tenido que comprar otra, porque son la misma, es lo que me gustó, que es la misma, batería, ¿vale? y ya está, no hay mucha historia, vamos a poner esto, intentando que, que esté correcto, no mola, esto no te puedes equivocar, pero bueno, a ver qué más decíais por aquí, son las tres que tengo, nada más, y lo otro es el móvil, pero el móvil, móvil baratero, que lo tengo arriba, si alguien me sube, no me entero mucho, voy a mirar a ver, si tuviera WhatsApp, uso WhatsApp web, bueno, lo que tengo algo del chat, pero no, vale, a ver, a ver, no, si, no lo voy a ver, jajaja, bueno, eso es verdad, yo también hubiera hecho lo mismo, eh, también hubiera hecho lo mismo, no, ah, vale, yo tengo la GoPro 7 Black, eh, si ese truco no lo sabía, aunque no he grabado mucho con ella, no, pero la 7, ah, vale, vale, estaba pensando ahora en Sony, la 7 Black, yo ya sé que digo, tienes que tener algo parecido, porque por la estabilización que yo te vi en el vídeo que grabaste, de la transvulcania, por la estabilización que yo te vi, digo, uy, esto es una, tiene que ser una 7, digo, una 6 no estabiliza tanto, la 6 Black, estabiliza, pero yo diría que un poco menos, y digo, tiene que ser una cámara un poco buena, la 7 Black, sí, porque eso se ve en la estabilización, vale, pues, si tuvieras una 5, se movería mucho más, sí, no, no estabiliza igual, y la 8, se supone que todavía será ligeramente mejor, pero Ángel, con esa cámara necesitas una mochila para llevarla, claro, esa, ya digo, no, no pesa mucho, pero claro, esto es para hacer alpinismo, senderismo, no para correr, para correr con esto, yo me la he llevado en la bici, esta se la he metido yo a la bici, al casco de la bici, yo tengo aquí el soporte, casco de la bici, mira, yo la rosco esta a la bici arriba, al casco, por la rosca esta, la rosco y queda ahí, o sea, ahí, pues esta la he llegado a poner, de hecho, hoy en el directo de Twitch, que he hecho uno antes, así de pruebas, he puesto una foto que tenía muy chula, con esta puesta, y esto, la enroscas igual, tiene el rosca, es lo bueno que tiene, tiene rosca, y la enganchas así, con el soporte que tiene, haces clac, y la pones en eso, y yo he llegado a ir con esto, en la bici, lo que pasa es que se nota el peso, se nota el peso, el casco va un poco así, pero queda súper la hostia, o sea, todo el mundo te mira, porque tú vas con el casco, y vas con esto enganchado, madre mía, y luego hay otro, otro truquete, que es que si tú cierras, se para la cámara, o sea, la cámara no permite, estar con la, con el display, o si está abierto, graba, no puede grabar, o lo que quieras, pero tiene que del display abierto, como tú lo cierres, te apaga la cámara, no puede grabar, truco, le das la vuelta, y la cierras así, vale, entonces, la llevas, pero con el display así, entonces sí puede grabar, vale, entonces sí, de hecho ahora, no sé si me ha puesto ahora, no, a ver si le he dado sin darme cuenta, creo que no tiene tarjeta, no tiene tarjeta, vale, bueno, pues la llevaréis así, lo bueno de estas cámaras es eso, que se ven bien, que tú por ejemplo, te vas a grabar un vídeo, pues lógicamente, te estás viendo, y comparado una reflex, muchísimo más barato, una reflex, una reflex vale bastante, 500, 600, y esto pues vale poco, tiene un zoom bueno, graba bien, graba 50, 1080, esto no es un 4K, 1080, 50 frames, pero no está mal, no está mal, es lo más barato, hostia, muchas gracias Sara, que veo, no lo he visto, no sé si he visto, si ha llegado por aquí, ha hecho espumitas de esas, que tiene que hacer el directo, pero muchas gracias Sara, supongo que te has suscrito con el, con el Prime, entiendo, para que no te salga, que no tengas que pagar, nada, muchas gracias, muchísimas gracias, de verdad, vale, y ya está, no he visto, si está hablando, no sé, porque normalmente tiene que hacer como, con unas, con confeti, no, el, el directo, no sé si lo ha hecho, no, vale, no lo he visto, vale, eso sí, lo repito, si alguien se apunta, que se apunte con, con Prime, que no ponga, que no gaste nada, vale, que el Prime, es darle una opción, pero tú no pagas más, que lo que pagas siempre Amazon del Prime, de toda la vida, y ya está, vale, no hay que, incrementar nada, estabilizar la hostia, como dice, sí, 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 la GoPro 7, sí, la GoPro 7 está muy bien, ya es, si alguien tuviera que coger algo, diría mínimo GoPro 7 Black, la Black, siempre, como la mínima, y a partir de ahí, yo esta la compré de segunda mano, no se la compré un amigo, de YouTube, que él ya no usaba, y él, se actualiza más, y compra más nuevas, y, y se la compré de segunda mano, vale, eh, vale, corre forever, yo te iba a decir, yo cuando me pongo en la cabeza la GoPro, cuando me la quito, noto el peso, bueno, me imagino esa, sí, 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 bueno, claro, me pongo esto para atrás, porque estoy escribiendo, estoy así, el micrófono aquí, esto es un invento que he hecho yo, tengo un invento aquí, con una varilla, bueno, da igual, más vale que no explique las chapuzas, porque os vais a reír demasiado, las chapuzas con las que yo uso las cosas, bueno, eh, sí, eh, supongo que la llevas aquí en la frente, yo, en la frente, veo como mucho, mucha inercia, ¿sabes? yo la llevo siempre en mano, la llevo en la mochila guardada, en un bolsillo de la mochila, y la saco y corro, voy así, o sea, yo la llevo así, le doy el botón y la llevo en esta posición, siempre vas en esta posición, si no llevo palo, va así, ¿vale? y ya está, mira, tengo una largo, esto lo quiero probar un día en la bici, la bici de carretera, es una largo para GoPro, ¿vale? en teoría, con el soporte de la GoPro, lógicamente con la carcasa esta, esto lo tengo que probar, no sé si funcionará, pero son cosas que las tengo pendiente de probar, bueno, sería tu GoPro aquí metida, y en la bici la llevaría delante así, o sea, iría con estos tres así, esto lo llevarías así, así delante en la bici, tú vas aquí acoplado, y te iría grabando, ¿vale? en la bici de carretera, es como una largo, ¿vale? es que no se ve, pero iría en el manillar, tú irías aquí acoplado, y te iría grabando, para delante, ¿vale? y si le das la vuelta, en teoría, no, no llega, te voy a decir, digo, dándole la vuelta así, no, no llega, no se puede, bueno, cosas que tengo que probar, en la bici de montaña, no se puede hacer, ¿sabes por qué? porque los ruidos de los tacos, hace rrrrrr, y no puedes hablar, pero en la bici de carretera, no hay sonido de tacos, es lo bueno que tiene, y ahí es posible, que pueda grabar, y entonces, sí que estará bien, porque tú haces una ruta, y vas comentando la jugada, y en bici de carretera, sí que se podrá hacer, sí, en la frente también, tengo para el pecho, el problema del pecho, es que subiendo, graba mucho el suelo, vale, me entiendo, claro, porque además, has un poco echado para adelante, supongo, sí, sí, yo hay gente que me ha dicho, lo de grabar, con arnés de pecho, pero es que no tengo arnés, y entonces, pues no me he puesto, pero, quizá para bici mejor, para descenso y tal, para ahí, quizás lo veo mejor, el problema de grabar, es que no, no te puedes grabar tú, o sea, el problema de, bueno, aquí o en el pecho, es que tú, no puedes hablar a cámara, puedes grabar para adelante, pero no te puedes, no puedes explicar, que se te vea la cara, la limitación que yo le veo, bueno, pues nada, no sé, comentar algo, y si no, yo que sé, cerramos, yo tampoco quiero aquí agobiar a nadie, vale, como veáis, la noche es joven, como nosotros, así que, mira, a ver, que comentaba aquí del, a ver, el Iván, no sé, aquí, a ver, me ha quedado, sin directo, aunque le pasa lo que le pasaba, no, 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 hay algún compañero, que tiene el problema, de que los directos de tweets, se le carga mucho, creo, el móvil, y no, por datos, entiendo que no, no puede reproducirlo, entonces, no nos había dicho, si podíamos bajarle la calidad, no, la resolución del directo, yo creo que no podemos, creo que no podemos, no sé dónde se tocaría, algún día volveré a investigar, pero en principio, si tú lo haces con el móvil, debería cambiar, es decir, yo por ejemplo, cuando emito, ahora está emitiendo a 1080, en teoría, este directo, ¿vale? A 1080, yo cuando grabo un vídeo, lo subo siempre a 1080, 50 frames, siempre lo subo a eso, pero, en YouTube, pero el que ve el vídeo, puede, si no tiene mucho, mucho tema de datos, mucha cantidad de datos, que no tiene velocidad, lo puede ver a 144, PP, 144 píxeles, o como se llame, ¿vale? De resolución, lo puede ver a menos, o 240, o 360, 480, lo puede ver, y no va a 50 frames, en teoría, YouTube no se lo pasa a 50 frames, se lo pasa a 25 o a 30, ¿vale? Y en Twitch debería pasar, debería ser que, aunque tú emitas con más calidad, tú puedas verlo a menos, pero bueno, no lo sé, estaban comentando eso, y, no sé si hay solución, me voy a Ángel, que mañana hay entreno, mañana, vale, muy bien, creo que, no se puede comentar, lo de él, lo de los datos, bueno, la resolución, se podría, además, yo estoy emitiendo, con StreamYard, se podría quizá con OBS, con OBS sí, tú puedes meter menos calidad, tú puedes mandarlo a 720, por ejemplo, en vez de 1080, ahí sí que se podría, ahí sí que se podría, con OBS, pero estamos transmitiendo con StreamYard, hasta que se me acaben, los 20 horas, horas gratuitas, cuando se me acaben, me meteré con OBS, ¿vale? OBS está muy bien, es un programa muy bueno, gratuito, para el que quiera hacer cositas, está muy bien, muy bien, últimamente voy grabando, algún vídeo, con el escritorio y tal, muy bien, Open, Broadcast, no sé qué, pero, buscar OBS, está súper bien, para el que quiera hacer emisión en directo, incluso hasta grabar vídeo, normal, y luego subirlo a YouTube, muy bien, que se me queda la voz, a ver, Purricain GoPro, 9 con sus accesorios, porque cuando pones, GoPro 9, algún bastón, o hacemos algún invento, pues surgen ruidos y demás, vendes, las que tienes, y con poco que pusieras, tendrías algo con estabilidad, mucho mejor, pues sí, mira, sería una opción, cosa que, a la práctica, nunca se consigue nada, cuando intentas vender las cosas, no le sacan nada, no se venden, yo por lo menos, tengo mala suerte con las ventas, yo si me pusiera a vender esta, tal, la verdad es que no sé si, no sé si me llegaría para algo, la verdad, bueno, bueno, Sara, yo me voy a dormir, que hemos celebrado aquí San Nicolás, y estoy ya rendida, buenas noches, vale, pues, buenas noches Sara, y gracias por, por la suscripción, y por estar por aquí, vale, vale, pues, buenas noches, bueno, pues, en la subce y media, bueno, no es muy tarde, pensaba que iba a ser más tarde, pues, no sé qué comentaros, si me preguntáis por la bici, sigue estando aquí, sigue estando aquí, sin cambiar el, sin cambiar de la rueda todavía, no he tenido tiempo, vamos, como yo digo, apagando fuegos, como se puede, y así está, hoy, he editado dos vídeos, uno saldrá mañana, mañana saldrá un vídeo, de, del entreno de ayer, saldrá, no está muy bien, muy bien, porque está hecho de noche, y de noche, pues, no graban muy bien las cámaras, se ve un poco más oscuro, pero bueno, lo pondré a mediodía seguramente, que es un diario de trail, de correr, de 18 kilómetros, con serie de cuestas, en asfalto, y saldrá, pues, mañana a mediodía, más o menos, lo pondré, vale, que, bueno, me parece que está, está ya programado y todo, está ya programado, vale, bueno, Álvaro, también que, bueno, gente, otro que se marcha a dormir, buena noche, mañana te cuento a ver qué tal va la cosa, vale, vale, sí, sí, el tema de piernas, si tienes tres, con sacarle 100 euros, pero que le vas a sacar 100 euros, que va, no le sacas 100 euros, no, 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 que va, le vas a sacar 100 euros, no, no le sacas 100 euros, no, 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 no creo, eso pasa, que va, las cosas de segunda mano, la tienes que poner barata, luego te la negocian, sacan muy poquito, muy poquito, a ver, yo me apaño, me va bien, la verdad, yo con la, con la Sony, yo con esta, puedo grabar mucho mejor para bici, porque no capta el ruido del, del aire, o sea, lleva los dos algodoncitos que he enseñado antes, y el viento no lo coge, yo puedo ir a 50 por hora, así a 50 por hora, y puedo hablarle a la cámara, y eso con la GoPro imposible, vale, capta el aire, y esta sí que no la, no la quiero soltar, y bueno, podría vender la GoPro, la GoPro 5 sí que la podría vender, y esta la verdad es que tampoco la quiero vender, porque está muy bien para hacer vídeos, que tú te ves en casa y tal, está muy bien, entonces tampoco, tendría que vender la GoPro, mira, ya lo probaré, ya la pondría a la venta, no sé, 70, no sé cuánto puede valer, GoPro 5, y ya está un poco desmacrada, no sé qué puede valer, ya la, ya la pondré, eh, pero vamos, que con eso no me da, no me da para una GoPro, un poco decente, eh, hoy te he visto el del almuerzo, eh, no veas si metiste aceite, voy a las rodajas de aguacate, metiste, no, que pues lleva poco, y aceite poco, eh, no, puedes darte más impresión, pero nada, manchar, eh, no, no, no te pienses, era muy poquito, eh, no, ni fue mucho aceite, ni fue aguacate, le puedo meter un poco más a veces, un poco más, eh, sí, y otra vez también le meto, lo que pasa es que esta es como la versión más perfecta, no, pero le pongo una loncha de, una loncha solo, eh, de embutido del Lidl, el vegano, el de aceitunas, o el de verduras, que, bueno, no lo voy a enseñar, pero es, mira, voy a buscar el enlace para no tener que subir, eh, a ver si lo pillo, eh, para que veáis cuál es, eh, mira, este es, este es, este es, este es, mira, os enseño la foto, acabamos antes que poniendo el enlace, mira, este es, es, hay de aceitunas, el de verduras, y el de calabaza, ¿vale? Los tres están buenos, el que quiera, este está buenecillo, porque tiene el saborcillo a, tiene el saborcillo a, como a un choppe de, choppe de aceitunas, me parece que se llama, ¿no? Tiene un poco el, está bueno, ese está bastante bueno, el de aceitunas, yo diría que es el, si tenéis que coger uno, el de aceituna, yo creo que es el más, en el Lidl, y no valen caros, son baratos, ¿vale? y a veces, pues le pongo una loncha de esas, también está, está bueno, eh, Purriquén, vale, vale, entonces cuesta, más de vender, yo he visto vídeos de la GoPro 9, y es una barbaridad, entiendo, es una potente, una pequeña y con buena estadía, una potente, pequeña y con buena estadía, ya, ya, sería la GoPro 9, ¿no? Bueno, pero que con la 7 es suficiente, eh, o sea, con una GoPro 7 te apañas, eh, te lo digo en serio, o sea, no sé si quedan nuevas, pero con una GoPro 7 te apañas, no necesitas más, la 7 estabiliza ya perfecta, o sea, si eres un tío que, por ejemplo, no te, no te, no te mira nada, a lo mejor se te mueve un poco, porque no te mira nada, pero si vas con un poco de cuidado, que yo ya llevo cuidado, porque no estabiliza, vamos, te queda perfecta, o sea, no, no se te va a mover, con una 7, que sea black, no la silver, no la white, con una black, es suficiente, una 7 black, eh, lo que me lo haría es hacer excursiones por Monsen, y yo no lo conozco, y solo, no me animo a ir, pues el Monsen, yo te aconsejaría que, que si no lo conoces, si no lo conoces, que te vayas, subas arriba con el coche a Santa Fe, y busques el aparcamiento de la fuente, o aparque donde el bar, donde están los bares, y hay unos, como una secuoya, no sé que son muy grande, unos árboles muy grandes, la parte de arriba, eh, y luego vas andando un poco carretera para adelante, y tienes que ir a buscar la Fonde Passavets, te lo voy a escribir, yo te aconsejo eso, porque es la ruta, que en realidad es la más corta, pero es la, un poco la más chula, no porque tampoco el paisaje, sino porque llegas arriba a la cima, más que nada, fue un Passavets, ¿vale? Ahí te lo he escrito, Passavets, tal como se escribe, y, sí, está el bar, hay un aparcamiento en semibatería, si buscas vídeos Monsen, tú pon en mi canal Monsen, y te saldrán vídeos, y ese, paso por ese sitio, ¿vale? Y, bueno, ya te digo, puedes aparcar antes, donde hay como, como batería, como semibatería esta para aparcar, que es donde está el movimiento, ya verás que es donde se ve gente, y se ven coches, ¿no? Arriba del todo, Santa Fe, le llaman Santa Fe, ¿vale? Del Monsen, eso hay unos 17, 19 kilómetros desde Sanceloni, de Sanceloni, coges para dirección Santa Fe, no dirección Monsen, porque hay un pueblo que se llama Monsen, entonces si tú sales de Sanceloni, ¿vale? Tú vas por la Nacional 752, que era la de antes, bueno, ahora me parece que se llama, no me acuerdo ahora el nombre que tiene, bueno, pues si, desde Sanceloni, tú tiras hacia, ya lo verás, hacia Monsen, pero hay un momento, hay como una rotonda y tal, hay un momento cuando ya has salido como un kilómetro o dos de Sanceloni, que verás que pone Monsen, eso no es, eso es el pueblo del Monsen, que tira como a la izquierda, eso es el pueblo de Monsen, que está en otro sitio, tú tienes que ir a Santa Fe, ¿vale? no me acuerdo si pone la indicación de Santa Fe, pero tienes que agujer Santa Fe, para arriba, no hacia el pueblo de Monsen, que es otra cosa, y entonces, pues he visto muchos de, tú y yo del Monsen, ¿vale? bueno, pues tienes unos 17, 19 kilómetros de curvas y subida, es pesadillo, ¿vale? Llegas a Santa Fe, arriba, aparcas, y ahí, pues bueno, puedes ir al, por ejemplo, al embalse, que es un poquito como a la derecha, ya verás, la pregunta cualquiera, oye, el pantano o el embalse, embalse de Santa Fe se llama, y, te lo van a, a indicar al instante, el embalse está, a un kilómetro, o algo así, desde el aparcamiento ese de los bares, ¿vale? Bueno, hay un bar, creo que hay uno, y varios restaurantes, bueno, eh, bueno, pues desde ahí a un kilómetro, mmm, bueno, ya lo, ya te lo dirán, ¿no? Un kilómetro más o menos al, al embalse, y si no, tiras al lado opuesto, que es como, igual que ibas subiendo tú por la carretera, cuando has llegado desde Santelón y Santa Fe, pues sigues, sigues, ya digo, andando en este caso, al lado de la carretera, algún caminito que hay y tal, eh, sigues andando, pues como un kilómetro y algo, ¿vale? Y a la izquierda, hay una curva, y verás un sitio que hay coches aparcados, eso es la Fonde Passave, eso es el aparcamiento que hay, cabe unos 20 coches, sigues un poquito, como unos 300 metros para arriba, un poquito, como metiéndote en la montaña, y ya digo, eso le pregunta a cualquiera, tú vas un sábado, un domingo y habrá gente, eh, le pregunta a cualquiera, Fonde Passavex, o la fuente, y ahí, ahí está la fuente que echa bastante agua normalmente, está bien, y desde ahí, empieza la ruta para subir arriba al turo, entonces, me parece que la indicación pone turo de loma, creo que pone eso, turo de loma, hace tiempo ahora que no, no paso, y ya son seguir unos cartelitos, vas haciendo zigzag, 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 hasta que llegas arriba, y hay 450 positivos o 500, desde la fuente hasta arriba, para que te hagas una idea, y son 4 kilómetros o 5, 4 o 5 kilómetros ahí de subida, y ya está, ahí llegas a turo de loma, y ahí también la versión, pero yo te aconsejo, primero vaya a turo de loma, y cuando ya tengas más costumbre, y no te pierdas, o ya sepas un poco, tiras para las agudas, a las agudas hay otro camino, que va a las agudas, al otro pico, pero, si no te lo conoces, el camino, para no liarte tanto, es mejor que vayas primero al turo de loma, ¿vale?, que es la más conocida, y ya está, igual si no es cuestión de mirar en Wikiroc, sí, hay rutas y tal, pero ya digo, si tú le preguntas a cualquiera, tú vete un día, que haya gente, que haya gente, y es que, sube la gente, ya lo ves andando con los palos, y tal, la gente sube arriba, le pregunta, oye, Palturo, te lo va a indicar todo el mundo, hay un camino muy sencillo, hay alguna piedra, pero es sencillo, se puede llevar, prefiero, puede ir con niños, con, puede ser normal, ¿vale?, eso sí hay que ir abrigado, porque ahora en invierno hay que ir abrigado, eso sí, porque arriba mete viento, no sigue, hay que andar con un poquito de ojo, guantes, guantes, ropa larga, una chaquetilla, un poco buena, para subir un poquito bien, me refiero, si vas con la familia, si vas en plan trail, pues más light, pero, si vas con la familia, pero el coste de la mascarilla y demás, es una jodiende, bueno, pero, ahí no sé si la gente irá con mascarilla o no, la verdad es que no lo sé, pero habrá gente que llevará, hay gente que no llevará, porque al final están en el monte, ¿no?, abierto, habrá gente que no lleve, habrá de todo, pero, bueno, que puedes, puedes ir, ya te digo, luego hay otras rutas, que es por donde yo voy, que yo he hecho los vídeos, que es, yo vengo desde un pueblo más abajo, entonces subo para arriba, para que no sean 5 kilómetros, solo 4, yo no subo con el coche, yo vengo de, o sea, subo desde la mayoría, es un pueblo, donde vive mi padre, bueno, vive en la urbanización, y desde allí, pues subes para arriba, ¿no?, ahí vas, primero pasas por el pantano, y luego ya enganchas arriba, vuelves a bajar, y otra vez la vuelta, y esa vuelta son 36, 36 kilómetros, si la haces lo más corta posible, 36, si te das alguna vuelta, alargas un poco más, sale un poco más, son 36 kilómetros, está bien, es una buena entrega, 36, casi 2.000 positivos, por ahí andamos, está bien, está bien, bueno, pues no sé, lo dejamos si queréis aquí, no quiero, siempre digo, no quiero enrollarme mucho, si, bueno, lo dejamos aquí, más vale, directos cortos, que no pesados, ¿vale?, ya está, próximo directo, si te va bien, pues el martes, canal del Iván, en Fan82, y ya está, ahí nos veremos, yo estaré igual a 9 por ahí, y ya luego alargamos, ¿vale?, como se tercie, como se suele decir, como se tercie, lo que nos apetezca, pues eso hacemos, ¿vale?, pues venga, buena noche a todos, y cierro, cierro directo, ¿vale?, venga, hasta la próxima, adiós.